¿Cómo se produce la harina de pescado que hace posible garantizar la nutrición del mañana? Veamos paso a paso cómo es el proceso. Desde la descarga de la anchoveta, nuestra materia prima más valorada, hasta la harina que es colocada en sacos para su futura comercialización. En Taza, tenemos plantas de harina y aceite de pescado a lo largo de toda la costa, desde Malabrigo al norte hasta Matarani en el sur. Y tenemos 48 embarcaciones que salen en busca de la anchoveta. Nuestro recurso lo buscamos desde la milla 6 en adelante. Es una especie muy valiosa que pescamos de manera responsable y sostenible. La anchoveta es un pez que en edad adulta mide desde 12 centímetros, se reproduce durante todo el año y desde hace más de 20 años su biomasa se mantiene estable, con un promedio anual de 8.5 millones de toneladas. Primer etapa. Descarga y almacenamiento. La anchoveta fresca se descarga en unas plataformas flotantes llamadas chatas, que están en el mar a unos 400 a 1.200 metros de distancia de nuestras plantas. El proceso de descarga consiste en adicionar agua a la bodega de embarcación para generar una mezcla de agua con pescado que permita el bombeo de la materia prima sin deterioro. El pescado es succionado de la embarcación y propulsado en unas bombas a través de tuberías submarinas hasta los desaguadores de la planta. Los desaguadores son equipos que permiten separar el agua que llega a la planta producto del bombeo de la anchoveta. Es luego transportada hacia las tolvas de pesaje, donde, como su nombre indica, se pesa la materia prima para luego ser distribuida a pozas de almacenamiento. El agua de bombeo ingresa al sistema PAMAR, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, para ser tratada y retornarla al mar tan limpia como ingresó, cumpliendo los límites máximos permisibles. Segunda etapa. Cocción y prensado. En esta segunda etapa, el pescado de las pozas es transportado por tornillos helicoidales hacia una bomba que impulsará la anchoveta hacia un tolvín alimentador que repartirá la carga hacia las cocinas. En esta etapa, se adicionan las escamas recuperadas en el proceso de bombeo. Luego de coserla, la anchoveta pasa al press trainer, que efectúa una primera etapa de desaguado del producto cocido y luego se deposita en las prensas. Las prensas someten al pescado a compresión para separar la fase líquida de la sólida. Al sólido resultante, se le denomina queque de prensa, y en esa etapa se incluyen todos los sólidos recuperados en el proceso para formar el queque integral. El objetivo de incluir los sólidos recuperados y separados en el proceso es aprovechar al máximo la materia prima, cumpliendo con los límites máximos permisibles y obteniendo los mejores rendimientos en la producción. Los líquidos, productos del press trainer y el prensado, son tratados en una planta de aceite con el objetivo de producir un aceite para consumo humano que es almacenado en tanques para luego ser enviado a nuestra planta Omega en Pucuzana y convertirse en aceite refinado y concentrado. Tercera etapa, secado. El queque integral pasa por tres etapas de secado, y en cada una se reduce gradualmente la humedad del queque. Primero pasa por un sistema de homogenización, llamado rotadiscos, que transforma el queque integral en un producto llamado scrap. Este es transportado al rotatubos y finalmente al secador de aire caliente. Aquí lo que se obtiene es el scrap seco. Cuarta etapa, enfriado, molienda y envasado. El scrap seco es transportado hacia un equipo enfriador donde se reduce la temperatura para luego ser transferido hacia los molinos con el objetivo de hacer más finas las partículas de harina hasta obtener el granulado perfecto para nuestros clientes. Posteriormente, se le aplica antioxidante. Finalmente, pasa al área de ensacado, donde se coloca ensacos de 50 kilos que son cocidos y transportados en camiones hacia nuestros almacenes para luego ser distribuidos a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestra harina de pescado hace posible sustentar la alimentación mundial, ya que se usa para elaborar alimento para la acuicultura, porcicultura y avicultura. De esta manera, garantizamos la alimentación de millones de personas en el Perú y el mundo. TASA es la mayor exportadora del mundo de harina de pescado. Es la de más alta calidad y cuenta con las certificaciones que la respaldan. Es un proveedor sostenible y confiable que ha recibido diversos premios y reconocimientos por su buen manejo ambiental y enfoque sostenible. Los más de 2.800 trabajadores, distribuidos en todas nuestras plantas, embarcaciones y oficinas, pero unidos por nuestros valores corporativos, estamos orgullosos del rol que cumplimos desde nuestros puestos de trabajo. Tenemos un propósito que cumplir, que nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Garantizamos la nutrición del mañana. Garantizamos la nutrición del año. Garantizamos la nutrición del año.